Bueno, como soy bastante paquete con los infernales, bueno y con los demás también, para que vamos a engañarnos, he bajado unas repeticiones con la Void Loader que mejor resultado da para cada raza y contra cada raza. Entonces vamos a analizar como las usan. Y seguramente publique un vídeo de cada raza con la Void Loader más habitual de esa raza. Así que lo dicho, vamos a empezar con infernales, que creo que es la que tengo peor, y a ver si aprendo algo. Bueno, están sacadas de, pondré el enlace en la descripción, de la página de aperturas de Untappet. Untappet se llama, sí, Untappet. Que bueno, tienen ahí registradas todas las replies de cada jugador, más o menos, y estadísticas de victoria y tal, según la Void Loader y de todo eso. Y se puede buscar con un simpático navegador la mejor Void Loader para cada matchup y con qué frecuencia gana. Vamos a empezar con esta. Tenemos que ojear al jugador rojo. Vamos a ver, jugador rojo. Mando al arcanista a explorar. Vamos a poner un poco esta parte. Vale. Empieza por una expansión, por lo que veo. O no. Sí, ahí está la expansión. Mientras tanto sigue sacando los constructores. Va por ocho. Y el arcanista está viendo si está aquí, porque es un mapa de cuatro contra cuatro. O sea, de cuatro jugadores todos contra todos. No debe de saber el punto inicial del otro jugador. Bueno, el perrete lo ha visto, vuelve para defender y construye un conclore. Que si no me equivoco es lo que genera los que atacan a distancia. No sé por qué me alejan al perrete a metido ahí. Bueno, me lo genero el parador. Al igual va a asimilar, la verdad. Ha expandido. Tarda un poco más, porque aquí como te descuentan el precio del diantre para la expansión, realmente tienes un poco más de holgura. Vale, ha puesto un 2 of pilla arcerium antes de llegar a 12 trabajadores. Y termina el conclave. Esto lo voy a poner en patrulla. Vale, empiezo a sacar los sectores aquí. Hace una piedra de bruma para desandar. Y mueve este aquí para desandar y hasta más. Espada por aquí, aunque por ahí arriba no. Y ahí están los demacrados. Claro, si son demacrados, porque aquí dice esbirros. Bueno. Demacrados ya me encajan. Y empiezo a limpiar aquí, y de paso ganamos a los estíndolos. Aquí a este vuelve a explorar. Sepir antes de que salga la torre. Y bueno, este gestionó muy bien porque he sacado 3 tíndolos de ahí. Que eso tuvo que ser porque desde el principio de la partida no ha lanzado ni una sola vez el clan, la calavera. Con lo cual tiene bastante producción ahora. Aquí fue un poco ambicioso porque atacó antes de que se le quitase a esto. Pero bueno. Y aquí mientras está haciendo una cámara de ritual para mejorar los diantras. ¿A qué llamarás ecuaces? Las traducciones al español me dejan bastante que desear con las unidades de los infernales. Y aún ahora, bastante tarde, hace las granjas. Probablemente lo retrasó tanto. Y ahí, torre crepuscular. Vale. Probablemente lo retrasó tanto porque esto de aquí también le da población. Así que no tenía crisis. Para que eso ya se muere el perrete. Mientras tanto el humano tiene 3 expansiones. O sea, 3 bases, perdón. Y de momento solo tiene lanceros. Aún va a sacar ahora los de a distancia. No sé si llegó a verlo porque no me fijé lo de que estaba haciendo esto. Igual lo vio con el perro antes de que se le muriese. Y por eso está sacándolos. Jodería que el arcanista también detectaba invisibles. Qué raro que no le veo el ojo. Otro clon, conclave, perdón. Vale. Hizo lo de voladores, pero en realidad fue para cargar esto. Para hacer un drop. De forma rápida. Interesante. Va por aquí arriba para evitar la visión. Me imagino que el drop va para aquí. Si le casca a suficientes constructores. Pues, profit. Y mientras tanto aquí... Saca ahora la primera bóveda de hierro. Pero sobre todo sigue sacando cámaras... Perdón, cámaras de colores no. Con graves. Para sacar más... Ya no es mentira. Me he perdido el ataque. Ahí está. Bueno, para sacar más... ¿Cómo se llaman estos? Que ya tienen las hechas pestilentes. Con lo cual, si no los paran a tiempo... Los pueden liar ya. Curioso que el... El de vanguardia... No ha... Gastado penas, energía en... En subir de nivel de experiencia a estos. Ah... Subió hacia a este. Lo que pasa es que te da rosá y separados de nosotros. Otro sustento de su parte. Me sorprende. O sea, aún está expandiendo ahora. Realmente... A nivel... Economía... Tiene que estar... Mucho... O sea, debería estar mucho peor que... Que el vanguardia. Pero deben ser que los demacrados son muy baratos. Y... Y que está yendo bien. Curioso. Lo que no sé es cómo después con demacrados... Va a quitarse de encima todos esos lanzaros. Que normalmente es lo que se me da mal a mí. Vale. Demacrados, demacrados, demacrados... Demacrados... Y ahí dentro no hay nada. Lo lleva simplemente por... Generar broma, me imagino. Ah... Este sí que lleva. Bueno, entiendo... Entiendo que... Su idea es que los lanceros vayan cayendo a base de los diantres estos, ¿no? Tíndalos. Tíndalos, siempre me lío. Tíndalos, diantres, diantres serán estos. Correcto. Vale. Voy a intentar un drop por aquí arriba. Pero teniendo ese campo ahí... Ah, igual es por... De paso revisar también esto. Bueno, el otro por aquí no tiene visión. Pobrecilla. Así que se está colando muy bien aquí arriba. Vale. Mientras tanto... Tiene estos preparados aquí para pillar más de generación. Porque se acaba de quedar sin de generación. Vale, como aquí. Pero bueno. Como ahora esto genera broma... Que en el otro coloco esto para tener la permanencia. Y estos tienen... Las hechas pestilentes. Vamos a generar muchos tíndalos. Y se ha ventilado a la base. Efectivamente. Y mientras hizo eso, también le dio para coger la regeneración. O sea, bastante profit. Y él como de aquí no puede hacer gran cosa. Vale. Esa fue buena. Coloco un drone sensor para poder atacarles con esto. Que tiene bastante alcance. Esa fue buena. Y ahora empieza a sacar anti-aire. Pero... Con esas cantidades no sé muy bien qué pretende. Vale. Le ha visto eso. Que poco importa realmente. Me sorprende también que pase mucho de los modos de recurso. Me imagino que... Lo ven demasiado de sacrificio. Y no quería perder capas. Y el de energía. Realmente para qué. Si solo lo hace para este. Ese sí que me... Bueno. Igual fue solamente por recursos. No sé. Vale. Aquí sí que he cogido de recursos. Ahora es que... No sé yo hasta qué punto tiene sentido coger este. Que es fácil que lo recupera este. En vez de invertir en este. Que bueno. De todas formas de cogerlo. Vale. Le revienta eso. Que por la velocidad de la que cayó. Me imagino que... El vanguardia le dio a reciclar. Para recuperar la inversión. Y tiene sobre todo el ancer. O sea. Realmente el problema de vanguardia. Ahora mismo. Está siendo. Que como no tiene movilidad. Vale. Ese escudo está muy bien. Lo que pasa es que realmente. El grosor del ejército lo tiene aquí. No allá. Vale. Ya he sacado un aracne. Para reventar edificios. Ok. Bueno. Varios aracne. A ver que me fije. Que debió ser para lo que hizo esto. Creo que salían de ahí. Vale. Vale. El vanguardia reconstruye aquí. Pero ahora mismo. La ventaja económica la tiene este. Tiene los dos modos de iluminita. Tiene tres de regeneración. Que es una burrada. Mira la cara hermosa gast. Tiene tres de regeneración. Bastante ejército. Saco también más madonas. Ahora ya tiene un señor ejército. De hecho. La población está. Está al límite. Básicamente. Saco unos pocos suicidas. Esto fue fallo de él. Por cierto. Que generó aquí un cierre. Tendría que cogerlos con un transporte. Pero bueno. Vale. El Terran ve que está. O sea el Terran. El vanguardia ve que va mal de pasta. Y utiliza las naves. Que son bastante rápidas. Para intentar robar un tipo de ahí. Y aquí. Se rindió. Porque. Yo la que se le venía encima. Y además estaba colocando ahí dos torres. Bueno. Guapo el Terran. Vale. Siguiente repetición. Infernal contra Celestial. Misma build más o menos. Bueno. Este hay que volver azul. Vale. Perfecto. Mandáis a explorar. Lo de siempre. Ver dónde está. De las cuatro esquinas del mapa. Y mientras tanto. Sacando. Constructores. Y empieza por una expansión. Igual que antes. Igual que antes. Diría que lo moví un poco antes de tiempo. Pero bueno. Un 3. Un 2. Un 50. Ahí va. Vale. 8 trabajadores. Expansión. Comprueba que por aquí no está el otro. Voy a ir a comprobar aquí abajo. Está ahorrando dinero. Ah. Querrá hacer ya déficit de producción. No mira. Acaba de sacar dos constructores. Tres constructores. No sé por qué estuve esperando ahí. Porque si os hubiese sacado el momento. Hubiese sacado un poquillo más de rendimiento. Pero bueno. Una vez llegados a 12. Mandados aquí. Y empiezo a hacer los compras. Para sacar los tíos que lanzan a distancia. Encontró la base. Y está intentando dañar un poco a los cristales. Que no va a haber parado mucho. Porque según salga esto va a tener que goler. Y ese 4 ahí. Curioso. Va. Ah creo que fue. Que hizo ese. Ah no. Porque tenía este elegido. Y volvió para acá. No. Tampoco. Bueno. Lo que tenía era el arca. Creo que. Ahí. Curioso. Elegir el arca. Ah. Porque pone el límite para los celestiales. Vale, vale. Es por el modo solador. Vale. Pues no sé por qué. El celestial le está dejando romper los cristales. Y no se está defendiendo. Vale. Se está juntando aquí. Igual. Lo que quiere es distraerlo. Vale. No sé ya. Vale. Ha puesto un montonazo. Aferium. El límite. En el luminio. O sea. Lumi. ¿Cómo se llama? Luminite. El luminite. Luminite. Solo tienen 9. Pero bueno. Tiene un poco de sentido. Porque los que salen de aquí. Lo que cuesta sobre todo es esto. Y hace la mejora del nivel 2. Me imagino que para sacar cuanto antes el hacha pestilente. Que lo va a hacer aquí. Ahí estamos. Cámara ritual. Pero ha puesto muchísimos aquí. Creo que va a sacar todos los que están. Y luego los va a volver a repartir a minas. Va a tener un empujón ahora mismo de Eferium. Que le hace falta para el ejército. Vale. Va lenteando aquí. Igual que antes. Como no gastó energía. Tuvo para lanzar varias calaveras. Y sacó 3 tíndalos. Eso me tiene un poco de habilidad. Y también igual que antes. Después de hacer la expansión. Y de empezar a planificar las mejoras. Es cuando hace las granjas. Porque hasta aquí aguanta simplemente con lo que le da a esto de población. Que no sé cuánto es. Vale. Esto requiere cariño. Muy no poli. Vale. El Celestial tiene bastantes unidades ahora mismo. Y está empezando a limpiar zandos neutrales. Aunque ahí él va en ventaja. Que lleva a pillar ahora el segundo de regeneración. Nueva expansión. Nueva expansión. Eso sí. Un 8 ahí. Oye. Siempre pensé que con 5 estaría fino. Pero aquí con 8 está tardando en acabar con 8. Igual es porque está un poquito lejos de Riven Santuario. Pues entonces. En mis partidas suelo poner de menos ahí claramente. Vale. Igual que antes. Las torres estas empiezan a colocarlas en la segunda expansión. No en la primera. Se está repitiendo bastante. Me gusta para el Riven Santuario. Este sigue limpiando por ahí. Este es un poco más lento que el Infernal. Ah bueno. De mentira. Porque se paró a coger el Luminate aquí. Vale. Tiene un buen ejército en celestial ahora mismo. ¿A qué está yendo? Vale. Va a sacar máquinas. Me imagino que va a dejar este produciendo constantemente. A estos. Va. Intentó el drop igual que en la anterior partida. Pero no le salió. Porque aquí tenía. Ya sabes para defender. Entiendo que va a llevar sobre todo Arjanto si se hablas. Muchos sablas. Bien. Estos aquí vigilando igual que la otra vez para ver que vienen a por él a tiempo. Es una cosa que no suelo hacer también y está guay. Y aparte tiene el plus de que le están metiendo un poco presión. Probando de que haga dos por tres los centros de Crypt. No puede ser para distraer también. Vale. Este abre un hueco por ahí con los árboles para poder recuperar esto rápido. Si se lo quitan. Y de paso puede salir por aquí y atacar por acá. En vez de estar aquí y por aquí. Que esto está bastante defendido ya. Bien. Y empieza la cuarta expansión. Está expandido bastante agresivo. Más que el celestial. Y de recursos debería empezar a hacer. Debería empezar a hacer alguna cosa más de sacar unidades. Porque está un poco escaso. Vale. Tiene aquí dos más. Correcto. Vale. El celestial como suponía. Vale. Le hizo un drop ahí. Le hizo un drop. Me lo perdí por no estar atento. Y ahora está jugando. Vale. Está teniendo bajas. Pero como el celestial se para tener prismas. Lo que sí le ha cascado bastante. Son los prismas que tenía. Y aparte lo obligó a gastar energía. Que ahora mismo está en menos 5. Está bastante chunguillo ya el celestial. Yo creo que va a hacer un ataque a la desesperada. A ver si cuela. Porque aparte es que igual que antes. Tiene tres de regeneración. Eso es demasiado. Es casi uno de salud por segundo en un heraldo. Vale. Le caduco ese. Y este está a punto de caducar también. Recordemos que a nivel 2 tiene más potencia que a nivel 1. Con lo cual. Bueno. Sí. Si nos coge le pondría. Vale. Aquí tenemos que coger. Lanza manualmente la lengua. Para cuidar los labios. Lo cual. Que la hayan utilizado. Esa fue muy buena. Y ahora el resto lo queda. Quitando 10 ya. Porque también hay poca energía. No. De hecho quitan 8. Bueno. Como supuse. Ataque final. A ver si colaba. No coló y se rindió. Muy bien. Y por último. Vamos a revisar la misma estrategia. En un mirror. Infernal contra infernal. Que no me quedé con el nombre de quien era. El que hacía la estrategia. Así que tenemos que fijarnos un poco. A ver. Este se mueve. Ha se tardó un poquillo más. 9 ahí. 9 ahí. Y bueno. En teoría será. El primero que mueve. Que mueva un diantre. A la expansión. Y en ese me fijaré. Ah. De hecho. Os puedo distinguir por las mascotas. Es esto. Ahí va el diantre. Aunque se me había ocurrido. En los mirror. Fijarme en las mascotas. Para saber quién es quien. Ahí va la expansión. Curiosamente. El otro. Parece que pretende hacer algo similar. No. 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 El otro lo que está haciendo. Ah. Creo que está en el borde. No estoy seguro de si me gusta o no. Por un lado. Hace fácil que le ataquen por aquí. A distancia. Pero si viniese a melee. Le serviría para hacer coño de botella aquí. Lo que pasa es que. Igual si te vienen a melee. Te limpian estos árboles. Y te arreglo el problema. Y va a ir a melee completamente. Y este está repitiendo lo mismo. Así que irá a distancia. Efectivamente. Vale. 8. Este subió ya a 12. Y mandamos aquí. Igual que antes. Este solo coloco 1. Se hace como antes. En algún momento. Ah. Es que de hecho lo que hace es poner el punto de salida aquí. Por eso yo voy a tener 8 aquí. Hmm. Estoy pensando que igual para mis partidas. No era tan mala idea. Agotarlo. Y luego moverlo a la expansión. Y dejarlo que se regenere después. Suena un poco más agresivo. Porque siempre. El cerium me limita mucho. Y al final. Por culpa de. Me he limitado de cerium. Me acaba sobrando luminite. Luminite. Vale. Ahora. Si no recuerdo mal. Lo siguiente que hará. Bueno. Primero. Mejorar esto. Que. Poco le faltará. Este está variando. O sea. Este está jugando novatillo. Como iría yo. En cuanto a orden de construcción. Vale. Ahí está la mejora. Y ahora. Aquí las casitas. Vale. Ya veo por qué lo coloca aquí. Es para verles también armadura a estas. Yo creo que no me había fijado. Tiene el mapa bastante estudiado. Así es que esta build la hace siempre en este mapa. Lo de la mejora. Normalmente. Normalmente hace primero por aquí las casas. Vale. Dame un segundo. Vale. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video. Ahora está limpiando, no recuerdo que le habéis pasado la limpieza a este, pero bueno, le viene bien para las caraneras. Ahí le empieza a robar un poco porque como está cerca se lo puede permitir, que es rápido. Y ahí están efectivamente las dos granjas. O sea, la torre de crepuscular única y exclusivamente para los drops. Vale, pero tiene una finalidad extra, que es que cuando esto saca la mejora de hechas pestilentes, como eso solo funciona mientras está en la bruma, el heraldo genera bruma y con eso hace el combo. La torre está aquí, sí que no recuerdo que lo habéis hecho la vez pasada. Pero bueno, al estar más cerca del enemigo igual se siente un poco más vulnerable y por eso la pone. Vale, y el azul está intentando presionar, robando un poco de puntos neutrales. Tiene un poco más de fuerza de melee, pero es que realmente los beriales tienen poca armadura. Y el daño... El daño le cundía más a este por el extra ligero. No me he fijado nunca en el efectivo que tiene a este alrededor. Vale. Más para sacarlos de la distancia. Ya tiene la mejora esta. Aquí entiendo. Ahí está. Aquí tiene el heraldo hecho. Iba a decir que el azul expandió muy lento, pero en realidad está yendo más rápido que el rojo. Pero claro, es que el rojo ya tiene para hacerle rojos. Y contra eso... Vale, mira. Esto es interesante. Tiene doble efecto. Por un lado... Le apoyaría y le daría aviso, digamos, si rompen estos árboles antes de que lleguen a la capital. Esto está perdido. Tenía que haberla cancelado. Pues... Realmente está yendo lento. Pero no tiene ninguna necesidad de ir tan lento. Porque... Este está produciendo demasiado lento todo. Bueno, lo sacó de estos. Para intentar cargarse rápido el heraldo. Pues que el heraldo con cargarse en el suelo tiene resuelto el problema. Mientras tanto, va limpiando por ahí. Bueno, esto es lo de siempre. No espera a que el heraldo activa. Con lo cual aquí se va a comer un poco más de daño. Pero bueno. Para eso está. Y teniendo esto... Al activarse esto, pues recupera. Que es una cosa que no suele hacer y también es bastante interesante. Al final, los demacrados estos están siendo bastante claves en la facción. Tengo que hacerlos más. Siempre... Siempre que juego, me centro mucho en los bariales. Y la verdad es que es la tropa más... Que más engaña de toda la facción. Porque los ves así grandes y parecen duros. Y en realidad, en daño, son una emisaria. Pero lo tengan relativamente lento. Y hay que tener en cuenta que los demacrados salen de dos en dos. Y luego sí, es daño contra todo. Pero si vas, por ejemplo, contra el ligero. Este son doce. Entonces, por dos, veinticuatro. O sea, realmente, cuando lo que lleva el otro... El belial no es justificable. Aquí no pinta nada. Porque este de aquí también es ligero. Aquí ya va agresivo. Va por todo. Si completa esta expansión, invita a pillar el zerion del centro. Y suerte que no tiene la tercera de regeneración, pero bueno. Si esto se asienta, el azul lo va a tener complicado. Porque sí, ahora está pidiendo la cuarta de Luminite. Que el rojo no tiene. Pero es que realmente el rojo, más sobrado de recursos ahora mismo. Lo que lo está limitando es la población. Que tiene demasiada por culpa de los tíndanos. Pierde escudo en la broma. Pero no. Eso tiene que estar bien reducido. Porque en la broma se que está ganando. No sé muy bien por qué. Porque eso lo lleva a afectar a este. Vale. Este intenta sacar recursos a menzalva. Pero es que tiene mucha menos población. En la que tiene ahora zerion para dar y tomar. Y claramente en las partidas siempre pongo pocos consultores en zerion. Tengo que pagar más. Y bueno. Hice ya la transición a los aracnos. Lo demás lo saca mejorado de Lutoura. No, esto es de la sincretión. Esa día es una subida. Estaría bien poder verlo. Ah, voy a poner aquí. Y... Había por aquí... Algo de mejorar... la interfaz de visionada. ahora se me ha cerrado el se bueno, entiendo. me suele pasar, he llegado a estas alturas, ahora la batalla guarda el centro, pero te intento también sacar la plaza de pastel, pero el rojo tiene muchísimo más ocho, me imagino que hay un poco de pantalla por aquí, y para aquí coger a las alarmas, pero vamos, por mucha pantalla que ponga, esto de aquí no lo para a esto. y luego, ah, ni uno sacó la mocha de la parca. ah, porque este es muy bien, es bastante bien la mocha. y efectivamente, es que se la costa el dragón. y se rinde. bueno, pues nada, lo siguiente será algún día practicar yo esta build. cuando tenga hueco, pues me grabaré también las replays que pillé de ejemplo para las otras dos razas, para ir asentando conceptos. y efectos. y efectos. y efectos.